Música Celebre junto a sus hijos en Chuck E. Cheese No solamente los cumpleaños, cuando usted desee una buena nota, un buen comportamiento que se está terminando el año, todo lo que quiera vaya a Chuck E. Cheese a disfrutar y si quiere celebrar derechamente los cumpleaños, hay muchas alternativas, paquete estrella, paquete super estrella, paquete super estrella premium, vaya a consultar sus alternativas en el Boulevard Marina Aranjo, en el tercer nivel, ahí está Chuck E. Cheese Ven a divertirte como nunca en el restaurante experto en entretención familiar Irresistibles y deliciosas comidas, modernos juegos y exclusivos premios Espectaculares celebraciones Todo esto y mucho más, en un ambiente climatizado y seguro donde lo más importante es disfrutar en familia Vive la espectacular experiencia, Chuck E. Cheese Donde un niño puede ser niño Quiero hablarles también sobre Pizza Pronto Usted puede encontrar no solamente pizzas, hay muchas cosas más Tenemos hamburguesas, risottos, lasaña, macaroni, ravioles, espagueti, tortellini Muchas alternativas en los distintos Pizza Pronto que hay cerca de su hogar Porque hay muchos en la región Ok, ok, ok Te invito a que vengas a Pizza Pronto www.pizapronto.cl Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales, tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Ven, 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 ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales, tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tú no pares de venir, ven a Pizza Pronto Lo mejor es aquí, aquí tenemos todo Todo lo que te gusta, todo lo que te encanta Esto es Pizza Pronto Pizza Pronto www.pizapronto.cl MC2S invita a toda la gente A venir, a disfrutar en familia y con amigos Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Ahora es momento de disfrutar de un desfile de trajes de baño Vamos a conversar sobre esto con una experta Marca que ha estado presente con nosotros en otras oportunidades Y que ha crecido muchísimo Cada vez que vienen, vinieron dos tiendas más Ahora, se pasaron Son un holding enorme Me refiero a los trajes de baño Ocala Swimwear Está conmigo Sandra Núñez Le mandamos un cariño también a Marcelo Robles Y a todo el equipo de esta empresa que parte, ¿cierto? En Quilpue, con su fábrica que yo he visitado más de una vez Me gusta porque están todas las telas, los trajes de baño Es la real fábrica ¿Cierto que sí? Exacto Y las señoras tan creativas ahí Cociendo, ¿cierto? Y haciendo todas estas maravillas que vamos a disfrutar hoy día en el desfile Las modelos son de la Academia de Pamela Díaz Caro Y vamos a partir haciendo pasar a Peggy Bravo Con el primer diseño de Ocala La Sandrita nos cuenta lo que ella luce Bueno, este es un tejido entero Orientado a jóvenes Ya Por ejemplo, que han sido mamás Hace poco Que quieren tapar alguna pequeña cosita Alguna guatita pequeñita Por eso tiene ese abuelito Pero bastante rebajado de busto Y con espalda alta Que es lo que se lleva este verano Perfecto Podríamos decir que está orientado a mujeres entre 25, 35 años Muy bien A PP Y con ese diseño, ¿cierto? Con esta baldita que tú, con un faldón que tú explicaste Exacto, exacto Le damos las gracias a Peggy Peggy Bravo Modelo de la Academia de Pamela Díaz Caro Recordar que todos los cursos que usted quiere informarse Puede hacerlo dirigiéndose a 10 y medio norte Donde está la academia O en el 269-5722 Ahora está con nosotros Natalia Carrizo Natalia tiene un modelo de una pieza Ya El clásico camiseta Sí Pero con algunas variaciones Como un escote bastante subido Y espalda rebajada El modelo está orientado a mujeres Que no necesitan mucho arreglo con el traje de baño Pero que por alguna circunstancia Tienen alguna cicatriz en el pecho Algo que les molesta Que les incomoda Exacto Allá apunta ese modelo Se ve precioso Y que lindas las telas Sí Como psicodélico así Muy lindo lo ha estampado este verano Sí, precioso se ve también Natalia Carrizo Le damos las gracias a Natalia Todas de la Academia Pamela Díaz Caro Modelando Ocala Swimwear Trajes de baño regionales Muy presente en todos lados Viene ahora Montserrat No Boa Hoy se pasó Qué lindo este Montserrat Está con un bikini Está con un bikini Vuelos Que también viene mucho este año Doble vuelo de la Academia Doble vuelo arriba y uno abajo Obviamente pensado en Lolas Claro Chiquititas Con falditas Desde la S a la XL A pesar de Está para chicas Pero igual hay niñas bastante grandes ahora Por lo tanto desarrollamos hasta la XL Y el vuelo como te decía Viene muy de moda también Súper lindo Muy femenino Como que estuviera con una faldita Se ve linda también Le agradecemos a Montserrat Y viene ahora Paula Bernal Con otro diseño de Ocala Swimwear Ubicado en tantos locales Están en La Serena Viña Reñaca Algarrobo Zapallar Maitencillo Vita Cura Providencia Recoleta Machalí San Pedro de la Paz Pucón Paula tiene un bikini también Ya El calzón tiene un pequeño recogido al costado Que ayuda a que no se marque Algún rollito de repente que hay por ahí Que ella no tiene Claramente No lo necesita Y el sostén Es un sostén Que tiene push up Ya Pensado en las mujeres Que tienen poco gusto O que el gusto no está donde tiene que estar Y te ayuda Acomoda todo Acomodar perfectamente Se ve preciosa Es muy lindo ese modelo también Sí Esta combinación es como lo ves En liso y estampado Que también te da una estética distinta Ya Se ven muy bien Muy bonita se ve también A Paula Le damos las gracias a Paula Bernal Y ahora viene Fernanda Avila Con otro modelo de Ocala Swimwear Acá en la región están en Cinco Norte En un oriente también En Reñaca En Algarrobo En Zapallar Que lindo ese diseño Son dos piezas Exacto Son tanquini Ya Compuesto una polera Y un calzón Sí El calzón es un calzón alto Que no marca Tiene un elástico muy pequeñito Por lo tanto no marca nada Y la polera es un modelo que ya hemos desarrollado En otras ocasiones Con estampados lisos Y que ahora lo sacamos En encaje este año Perfecto Y con forros de distintos colores Ya Ahora acá lo asociamos a un calzón negro Pero perfectamente le podríamos puesto un calzón verde Como el fondo de la polera Sí Por supuesto Y hay pero muchísimos colores Queda muy lindo también Muy lindo también Además que te sirve hasta ponerte loco en jeans Sí, de veras Claro que sí ¿Por qué no? Gracias a Fernanda Y ahora viene Josefa Zavala También luciendo Ocala Swimwear Pronto a abrir también en Arica Copiapó Puerto Varas Y Montemar acá en la región Ese es un triquini También para Lolas Ya Delgadas Tiene Es un Desarrollo del mismo calzón que vimos antes Sí Aplicado en un triquini Con busto halter Que sienta muy bien Da para un busto pequeño Y un busto grande también Sí Con una pretina abajo el busto Que contiene bien Y bueno Y mostrando Algo de Afinando la cintura Cierto Con eso Tapando alguna pancita también Perfecto Le damos las gracias A Josefa Allá viene Stefi Jaramillo La última modelo Con otra alternativa De dos piezas Exacto Lo que tiene Stefi Es un calzón clásico Y la gracia de esto Es el peto que lleva Que Bajo el vuelo que tú ves Hay otros Hay como un sostén Ah ya Y también es bien juvenil También se están usando Harto los petos Y es una alternativa Para las lolas Que no quieren usar sostén Ni barba Están los petos Lindo Quédate ahí Stefi Que se sume Peggy Natalia Montserrat Paula Fernanda Fernanda Y Josefa Todas modelos De la Academia De Pamela Díaz Caro Que hoy día Nos muestran Toda la tendencia De este verano Ya 2015-2016 Ocala Swim World Con muchas direcciones Presentes En muchos lugares Del país Y aquí en la región En Viña del Mar En Cinco Norte En Un Oriente También Con Cuatro Norte En Reñac En Algarrobo En Zapallar En Maitencillo Y acá por último No vamos a alcanzar A mostrar todo Pero aquí Algunos Si el señor director Nos hace un paneo De algunos diseños Acá Cuéntame tú Este cuál es A ver Este es un sostén Desarrollado para bustos grandes Que acá no lo pudimos aplicar Porque son muy lolitas Parte de la talla L Hasta la 4XL Este segundo También para bustos grandes Sí El mismo tallaje Con la diferencia Que este no lleva copa armada Como ese Que podéis bajar Y hacer más escote Acomodar un poquito más Exacto Y el último El negrito de ella Este es un triquinis Distinto al que Al que evolucionan las chicas Clásico Con amarras costadas Negrito siempre Siempre viene bien Estupendo Muchas gracias a Sandra Por haber estado hoy día Con nosotros A la Pamela Con todos sus modelos Y yo les voy a contar A todas La academia De Rodrigo Díaz Que está con una Súper buena promoción Están con el 2x1 En Heels Baile con tacos Que está ahora apareciendo Heels Se realiza Todos los jueves A las 7 de la tarde Con Tammy Troncoso 2x1 Vayan a aprovechar Esta promoción En la academia De Rodrigo Díaz En el mall Marinarauco Tercer piso Y también Dance halls Estilo jamaicano 2x1 Brand new dance Lunes y miércoles A las 20 horas Aprovechen 2x1 Pueden ir a asistir A estas clases En esta súper promoción De la academia De danza De Rodrigo Díaz En gente queremos darle Un dato buenísimo A usted A todas las que necesitamos Bajar de peso Porque viene La etapa De usar Trejebaño Cierto Del bikini De sacarse Esos ponchos Que no se ponen Ni miedo Y que la realidad Este expuesta Entonces para eso Hemos invitado A esta invitada Que es Karina Peña Fiel Viene especialmente De Santiago Ingeniera en alimentos Gerente de la empresa Reucal Que es una empresa Nacional Desde el año 2012 Crearon estos productos Que se venden De manera online Y también ahora Ella nos va a explicar De que otra forma Se puede adquirir ¿Cómo estás Karina? Muy bien Gracias Morín Le vamos a dar un cariño A Ana María Sir de la Fuente ¿Quién fue Quien gestionó Esta entrevista? La Anita Sí Muy amores Mucha salud Bueno ¿Cómo se les ocurre Hacer esta cosa Fantástica? ¿Tú fuiste De la idea genial? ¿Quién fue? Bueno No es tan genial Yo encuentro genial A ver Sí Sí fui de la idea La verdad Que estábamos desarrollando Hace unos tres años Un producto Que fuera un shake Sí Comenzamos ahí De muy buena calidad Nutricional Y empezamos a ver Que en realidad Los shakes ya existen Y están por todo el mercado Los típicos De vainilla De frambuesa De frambuesa De frutilla Chocolate Y dijimos Bueno En la dieta Quecha uno de menos También otro tipo de productos Que sean postres Que sean sopas Como este que yo estoy mostrando acá Que es una crema Con sabor De carne con verduras De carne con verduras Entonces empezamos a Se crearon los shakes Evidentemente Pero empezamos a ampliar la línea Y a ver posibilidades De hacer este Porfolio un poco más interesante Y menos aburrido Para la dieta Y es ahí Ese se prepara en microondas Se diluye en agua No es sabor a soufflé Es un soufflé Es un soufflé Este que está acá Y este después tenemos Este de acá Un postre de tiramisú Ya Que se queda como una crema De tiramisú Obviamente las galletitas Que están ahí no vienen Pero queda la crema Claro Y después ven este Que es una bebida Es una bebida caliente Ya De sabor miel Crema miel Que es muy rica A mí me gusta mucho Esta que mostramos recién Que es la carne con verduras Que también es una sopa Una cremita Una crema Y este refresco Es como un smoothie De frutos del bosque Que es el que tú nos vas a enseñar A preparar ahora Exactamente Todo el sistema de reeducar ¿Viene con este shaker Que tú tienes ahí o no? Se vende La verdad voy a hacer Una confesión En este programa Vamos a cambiar un poco La presentación Porque las cajas Ocupan mucho volumen O se ocupa Como es una dieta Es un programa Del método de reeducar Que es la dieta proteína Junto con las pautas Sí Que se entregan A los pacientes O clientes Digamos Personalizada Veíamos que estábamos Entregando muchas cajas Sí Y la gente no sabía Qué hacer con tantas cajas Entonces ahora va a venir Todo en un pack De 50 sobres Perfecto En forma Mucho más Y preparemos el refresco Es una de las alternativas ¿Cuánto reeducar hay que tomar al día? Mira, es una dieta de cuatro fases ¿Ya? La primera fase Que es la fase de inducción En donde lo que hacemos es Es en forma fácil Es comenzar a quemar grasa Esa es la grasa De las dietas proteínas De que comencemos a quemar grasa Y no perdamos músculo Esa fase dura Entre tres a siete días Máximos Dependiendo de los requerimientos Lo básico es tres Y los mínimos reeducar Este tipo de sobres Son cinco al día Esa es la fase más estricta Ya Después pasamos a la fase de adelgazamiento Donde nos mantenemos Hasta perder el 80% El objetivo de pérdida de peso Y ahí ya baja Le quitamos un reeducar Y a medida que vamos avanzando En la fase Llegamos a la fase de estabilización Donde reeducar Simplemente queda como un snack Ah ya Y quedan dos al día ¿Y eso combinado con otros alimentos? Se van incorporando A medida que se va avanzando Se van incorporando alimentos tradicionales Si quieren prepáralo Mientras yo voy a dar Algunos datos de contacto Decir que hay un sitio web Que es www.reeducal.cl Como aparece el nombre en pantalla Es con la K y con la C Reducal.cl Ustedes se contactan a ese sitio Y les dan todas las indicaciones Para la compra El estado cierto de la persona Son distintos planes De adelgazamiento La cantidad de productos Que tienen que adquirir Y hay asesoría constante La posibilidad también De ser derivado Luego me decías Tú pueden visitar La central La oficina de atención En Santiago Y ser derivado especialista Si es un caso más extremo ¿No? Claro En los casos en que Tengan alguno De lo que nosotros Denominamos criterio de exclusión Sean personas Que no sean completamente sanas O tengan algún tipo De enfermedad anexa O un sobrepeso mayor Total, sí La idea Hacemos una orientación nutricional La nutricionista los guía Y si es necesario Se manda al médico Perfecto Que nace toda una evaluación Mediante examen Y determina si realmente Está apto o no Para seguir este tipo de dieta Muy bien Casos por ejemplo De problemas hormonales Claro Son difíciles de tratar Que por más que la gente Insiste Si no tiene Controladas las hormonas Le cuesta Bajar La cantidad de agua Esa es la que 200 a 250 ml O sea, no es el vasito Villano de agua Ahí Ya Pero yo te preguntaba Si venía con ese vaso ¿Lo venden eso? Bueno, se vende Y viene con los vasos Los packs que tenemos Actualmente Que son el pack light Sí Que son 50 sobres De reducal Viene con su shaker Ahí tenemos Viendo algunas fotografías Delante y de después Ah, esa fotografía está Por la siguiente razón La que pasa en las dietas Muchas veces El peso Sí No es tan importante Esto es una dieta En las dietas proteicas La balanza No es la mejor amiga De la dieta proteínada ¿No? Porque lo que le sucede A la gente Es que comenzamos A quemar grasa Y la grasa pesa poco Entonces Se tienden a frustrar En el tema De que se están pesando Y dicen Uy, no bajo nada Pero sí les empieza A soltar el pantalón O soltar la ropa Pero la balanza No es la amiga En ese sentido No es la que está mostrando El cambio Entonces Es un poco Entre comillas Frustrante El no darse cuenta En forma tangible De que realmente Está ocurriendo La quema de grasa Y está ocurriendo La pérdida de peso Así es Y tú me preguntaste ¿Qué era esto? Ah, sí Ay, perdona Que estamos terminando De mirar las fotografías Vimos recién la variedad De alguna Porque hay muchísimos Tipos y sabores De frutucal Y ahí estamos viendo Ahí un modelo De cómo va a quedar Después de tomar Y me decías tú ¿Qué es esa cosita chiquitita? Esto Son cintas de control De cetonuria Ya Estos son lo que se llaman Dietas cetogénicas Que producen cuerpos cetónicos Sí Los cuerpos cetónicos Se producen Cuando Metabólicamente Comenzamos a quemar grasa Porque reducimos El consumo de carbohidratos Y de azúcar Y en esta cinta Que es lo que recomendamos Tenga la persona A los tres días de dieta Puede ver Si está produciendo Los cuerpos cetónicos Que en realidad Le van a indicar Que la dieta está funcionando Y que está quemando grasa Efectivamente Esto se ve en la orina Ah perfecto Mira Todo pensado Vamos a Podemos probarlo Para terminar la entrevista Eso que rico El refresco Este es el fruto del bosque De Reducan Sí Que se toma Me imagino que casi Todas las Sí Los planes ¿no? Así es El shaker se entrega Qué rico el sabor Es riquísimo ¿Te gusta? Sí Súper rico Súper agradable el sabor El shaker es una necesidad Porque son productos proteicos Que cuesta resolverlo Le vamos a dar las gracias A Karina Peña Fiel Ingeniera en Alimentos Girante de la empresa Reducan Que hoy día nos presentó Este producto fantástico Ya sabe cómo lo puede comprar www.reducan.cl Contáctese con todo el staff de ella Y ahí les van a explicar Todo la manera Cómo puede adquirirlo Y llega a su domicilio Que es lo más importante Con una asesoría constante Nutricional Hasta por Whatsapp ¿Cierto? Exactamente Un coaching nutricional Acompañando semanalmente A la persona Le vamos otra vez A dar las gracias Y te voy a contar Después de que uno Queda estupendo ¿Cierto? Porque consumió Este producto Basado en las proteínas Rico Hay que irse a hacer Una manito de gato Para quedar más estupendo Y una recomendación Buenísima Es la luz marina Ella está en 5 norte Entre 3 y 4 poniente Con todo su staff Atendiendo con simpatía Con cariño Que es lo más importante Está la luz marina Eli Volvió a la chantal Esta rosita Con los masajes Pida su hora Al 2736631 Y luego También en 5 norte Pero ya entre 2 y 3 poniente Está él Esperándola Carlos Cepeda Usted Que me está viendo Tiene que ir a conocerlo Le va a dejar el cabello Maravilloso Él es el mejor Carlos Cepeda ¡Suscríbete! 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 Cuando usted necesite hacer una enmarcación de ese diploma que va a recibir a fin de año ese certificado de sus hijos, los premios que se van a llevar, vaya por supuesto a FOP Naive, le va a dejar fantástico para que lo ponga ahí en su pared, bien bonito. FOP Naive en 4 Norte entre 2 y 3 Poniente, por ejemplo estos cuadros lindos que engalanan nuestra escenografía son de FOP Naive y el teléfono es el 268-6199. Cada vez que necesite regalar algo lindo, Flores y Algo Más, Marcelo Salinas, Anita Concha y todo el equipo de Flores y Algo Más te espera en la Pérgola de las Flores en Valparaíso y también por internet. Tienen ramos de novia, reglos y producción floral para eventos, empresas, hoteles y restaurantes. Más información en www.floresyalgomás.cl Estamos en el último bloque ya, finalizando el programa de hoy con los amigos de Locos por Viña Café, en la calle Valparaíso ubicado entre la calle Quinta y... ¿Cómo se llama la otra, Chéver? Sí, ahí están justo en esa cuadra, súper central y hoy día estamos llenos de exquisitese acá, mágicamente. Bueno, describamos primero, Paulo, el ceviche que tú hiciste. Bueno, aquí tenemos el término del ceviche fusión, del dúo ceviche, que tiene el salmón con la reineta, en la cual se presenta de esta forma con cilantro, con sal y pimienta. Exacto. Y tenemos el sushi, que es el uno característico de la carta. Y a la vez también tenemos un poco de quesadillas con los gramos. ¿Los raps son los de adelante? Sí, los gramos, sí. O sea, uno puede, tal como decíamos al principio, Certo Cristóbal, te puede ir a desayunar, a almorzar, a tomar té. A tomar once, claro, té y después a comer. ¿Y cierra en algún momento el restaurante? ¿O está siempre abierto contigo? No, todo el día continuo. Ya. Y este tema de que uno si llega más tardecito y quiere tomar algo de desayuno, ¿tiene horarios, no? ¿Desayuno? El desayuno es hasta las 12 del día. Ya. Claro, después parte el menú diario, nosotros tenemos menú diario de lunes a sábado. Sí. Y luego tenemos una once, que es de las cinco hasta las ocho de la noche. Perfecto. Y aquí tenemos, no sé si vimos, señor director, acá los detalles. Hay cositas dulces muy ricas, se ven los muffins. Estos son, hay de limón. ¿El otro qué es? ¿El amarillo? Cheesecake de maragüeya, sí. Sí, ahí están saliendo los muffins, que son así ricos. Viene, Chito. Es una torta de... Esa se llama torta amor. Don tamor. Hay este grande, no sé lo que es. Este es un frappé, un moca frappé. Un moca frappé. Hay jugo de fruta. Este que es, me decías tú, un yogurt con cereal para los niños, ¿no? Desayuno para niños, claro. Qué rico. Tenemos un menú para niños en la carta. Y tienen sus vasos para delivery de café, ¿cierto? Para que se lleven y compren y se vayan tomando su cafecito con algo dulce o algo salado, quienes vayan a hacer trámites al centro de la ciudad. Así que, fantástico. Aquí tenemos la dirección para que vayan todos a conocer Locos por Viña Café. Calle Valparaíso 586. Como referencia, estamos al frente de un banco. ¿Se puede decir la...? Sí. Sí, Banco Falabella. Del Banco Falabella. Sí, claro. Del portal Álamos también. Están al lado de la galería Paseo del Mar. Exacto. ¿Cierto? En esa cuadra de la calle Valparaíso, emblemática. Ahí está. Todo bien, porque que se hayan puesto allá, fantástico. Porque la calle Valparaíso es la calle Valparaíso. Y vamos a subirle el nivel que teníamos antes. Sí. Totalmente. Súper bien. Fantástico. Así que, muchas felicitaciones. Un saludo para David Abarca, el gerente que también tuve oportunidad de conocer. Y para todos quienes están detrás de esta empresa. Y sigan yendo al pub los demás. A cantar, el karaoke y todo. El karaoke y todo. ¿Cómo que se llama el que canta ahí? El que anima. Rodrigo. ¿Sigue el Rodrigo ahí? Sí, todavía. Simpático el Rodrigo. Ya. Bueno, y yo quiero contarle a los amigos en casa que ustedes están invitados a regresar cuando deseen. Y vamos a mostrarles los premios de nuevo para que se entusiasmen y participen porque está la canasta súper entretenida. Como ven, con productos de la boutique del vino, de Cinemark, una polera, del día McFeliz. McDonald's nos regala también una para un delantal de cocina. Hay también productos gourmet, hay de Melbourne Café, de Antacita y Café Pengrano. De Lipton también hay tezquisitos. Muchas cosas entretenidas, música, de Herbalife, maquillajes. Todo eso se lo llevan escribiendo a gentetv.com. Escriban y pongan todos sus datos cuando se comuniquen. Dar las gracias también a Petit Coquiet, este salón fantástico que está ubicado en Cinco Norte, entre dos y tres poniente, con tratamientos corporales y faciales, masajes de relajación permanente y extensión de pestañas, depilación, esmaltado, peluquería. Todo está en Petit Coquiet con María Carolina Montenegro y todo su staff. También vamos a dar las gracias en esta oportunidad, esta tenía, que es así como hippie chic. Esa tendencia con estas cositas, cierto es que como medio así, hippie, y con la cosa brillante y todo eso. Bueno, usted la va a encontrar en la tienda Moss en Cinco Norte, entre 3 y 4 Poniente. Cinco Norte 315, un cariño para Paola Polinari. También están en Galería Paseo del Mar, local 31, irán 3, veño 6, 4, 8 y 6, 6, 8 en Quilpue. Con toda la moda preciosa, hay unos vestidos ahí, de todo en Moss. Dar las gracias a Palacios Accessory Shop, tienda online con vestuario y accesorios. Silvana Palacios, que va a estar del 2 al 7 de noviembre en el Paseo Puerto, en Estación Metro, en Puerto Avenida Razzurri, 629, desde las 10 y media hasta las 7 y media. Y siempre hace entregas en la región. Usted se contacta a través del Facebook con Palacios Accessory Shop. Dar las gracias a La Guay, de Viña del Mar y Valparaíso, para que hagan actividad física. Y al equipo, a Juan Marín, a Carlos Carmona, a Miguel Cortés, a Juan Herrera, a Jonathan Contreras, a Harold Newsom, a Jimena Stey y a Luis Távilo también. Muchas gracias a usted por su sintonía. Nos encontramos en Otro Gente. Chao. La Guay, de Viña del Mar y Valparaíso, La Guay, de Viña del Mar y Valparaíso,